Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandril Leandro y hoy os voy a mostrar cómo hacer vuestro cable telefónico retroalimentado indispensable para poder jugar online con vuestros juegos de Dreamcast. ¡Vamos! Este vídeo es una especie de precuela del vídeo que haré, que aún no he hecho, para conectar vuestra Dreamcast online utilizando el sistema de DreamPi. Hay otros sistemas que seguramente en un futuro haré otros vídeos relacionados con otros métodos para conectar vuestra Dreamcast, pero para mí el método más recomendable es usar DreamPi y por este motivo es el vídeo que haré. No me quiero repetir mucho porque este vídeo simplemente es específico para crear el cable LVI o Line Voltage Inducer o como se diga. La pregunta es ¿por qué tengo que hacer un cable telefónico retroalimentado? No hace muchos años, incluso a día de hoy supongo que muchas viviendas tienen teléfono fijo. El teléfono fijo es aquel aparato que es móvil hasta donde el cable te deja moverte. Este teléfono no viene alimentado por ningún enchufe adicional, simplemente va conectado a la red telefónica y de ahí captura toda la alimentación necesaria para funcionar tanto este teléfono como un router, como un fax, como muchos otros aparatos. La red telefónica europea más o menos tiene un voltaje de entre 40 y 70 voltios, es decir, que hay chicha. El tema es que nosotros ahora no podemos coger la Dreamcast y conectarla a nuestra clavija de teléfono e intentar llamar porque las plataformas oficiales no existen. Afortunadamente Dreamcast, aunque es una consola abandonada, podemos decir que no ha muerto y existen servidores donde podemos conectar nuestra Dreamcast. El tema es que tenemos que emular esta especie de conexión telefónica, esta llamada que hacía Dreamcast y para ello está, como os he comentado, el sistema Dreampea o utilizar un PC, etc. ¿Y qué pasa? Pues que el método este lo que no puede hacer es insertar en el cable de teléfono esta electricidad, esta alimentación que ya venía de serie. Por ese motivo es muy importante el vídeo de hoy, para coger este cable, hacerle un corte, dos pequeños puentes y adquirirle esta retroalimentación que era necesaria para emular bien todo el proceso. Antes de seguir me gustaría comentar que toda esta información la he sacado del grupo de Dreamcast de España de Telegram. En este grupo se comparten muchísimos tutoriales, muchísima información sobre Dreamcast y uno de ellos es de cómo conectar nuestra consola a internet para poder jugar online. Concretamente, seguido el tutorial de Javius Bald Dreamcast, es uno de los administradores del grupo del cual agradezco todo su trabajo y yo simplemente pues he seguido su tutorial. Lo pondré en la descripción, si no está exactamente en la descripción seguramente que pondré un link a Mandrileando donde ahí explicaré todo, donde estará tanto su vídeo en YouTube de cómo hacer el cable como su hilo abierto en el otro lado .net donde ahí podréis discutir y sobre todo, sobre todo el grupo de Telegram. De verdad que si tenéis interés en Dreamcast, ya sea para conectarla online o cualquier tipo de interés, por favor, uniros a este grupo porque es una comunidad realmente de puta madre. Os lo digo en serio, es genial. Pues bueno, no me quiero extender más porque ya he visto ya que me estoy extendiendo demasiado, es que hablo demasiado. Así que vamos a pasar con los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Pues lo primero que vamos a necesitar es un cable RJ11. También necesitaremos un condensador de 0,47 microfaradios de un voltaje superior a 18 voltios. Normalmente suelen ser de 50 o 63 y también necesitaremos una resistencia entre 330 y 390 ohms. Un regulador de voltaje que será el encargado de darnos el voltaje necesario para nuestro cable telefónico retroalimentado y obviamente un cable USB que será el encargado de darnos esta alimentación a todo nuestro cable telefónico. Como recomendación personal os aconsejaría que utilizarais estaño para soldar algunas partes del montaje o de cable adicional que siempre nos será de ayuda. Tanto la cinta aislante como la tarjeta perforada de PCB son algunas ideas con las que podéis hacer también este montaje, o sea, este cable. Yo en este vídeo voy a utilizar la regleta como una nueva idea para hacer este tipo de cable intentando minimizar el número de soldaduras para todo el mundo como yo que no es un experto. Para un trabajo pulido mucha gente utiliza cinta aislante para asegurar lo que viene siendo el cable que acabamos de montar, pero en mi opinión, yo a mi me gusta más ponerlo dentro de algunas cajitas de plástico como estáis viendo, son de muy fácil manejo, se pueden perforar fácilmente y en este vídeo vamos a utilizar la pequeñita esta que estés viendo delante. Por el punto de vista de las herramientas, ya os comenté antes que necesitábamos estaño o recomendaba estaño, pues obviamente para utilizar ese estaño nos vendría bien un soldador. El multímetro es una de las piezas claves de este proceso. Gracias al multímetro vamos a poder regular el regulador de voltaje para tener exactamente el voltaje que necesitamos. En el caso de las Dreamcast PAL sería 18 y en el resto de las Dreamcast 9 voltios. Para facilitarlos el trabajo, pues unos alicates para cortar cables o patas de algún componente electrónico como una resistencia o condensador y también un pela claves es indefensable para tener los cables bien pelados porque los vamos a necesitar. Y para acabar os recomiendo una pistola de silicona ya sea para proteger a estas conexiones que vamos a realizar con soldadura o como decidáis hacerlo y en mi caso también utilizaré silicona para que el cable se quede bien ajustado en la cajita donde vamos a ponerlo. Bueno ya habéis visto que necesitamos mucha cosa, parece mucho aljetreo pero dependiendo de lo que queramos hacer pues será más o menos complicado. Quiero enseñaros una cajita que me ha enviado Martincho, es una versión preliminar de lo que podría ser, una caja aquí la tendréis, la veréis mejor si os la acerco creo, aquí está. ¿Veis esta cajita? Es una cajita hecha con impresora en 3D que en teoría es para poner todo esto que vamos a hacer con el cable aquí dentro. Es un poquito justa y hay que ser bastante meticulosa para meterlo dentro. Yo tengo unas manazas que lo flipas así que de momento esto lo voy a dejar para cuando tenga un poquito más de entreno. Entonces no quiero enrollarme más, ahora vamos a pasar la cámara a un enfoque que pueda grabar bien lo que estoy haciendo con las manos y vamos a intentar hacer dos tipos de cable. Uno que sería el que yo considero que es lo mínimo indispensable para soldar y otro ya soldando un poco más. Yo no sé soldar, o sea que la verdad que si os queréis echar una risa, si vosotros sabéis soldar, os echaréis una risa, seguro. Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir. Yo no sé, hago cada estropicio monumental, lo peor es que va a quedar grabado pero no pasa nada. Aquí tengo el cable que yo hice de prueba, exactamente es este de aquí. Utilicé una placa perforada de PCB para soldar bien los componentes y que no se movieran por ahí y la verdad es que funciona, ya lo enseñaré en más detalle. Pero lo que vamos a intentar hacer ahora es uno utilizando unas regletas y luego el otro soldando un poquito más. Así que nos vamos a posicionar la cámara mejor y espero que sea un vídeo útil. Pues muy bien, empezamos. Aquí tenemos nuestro cable RJ11. Está compuesto por dos pequeños cables, rojo y verde, y nosotros utilizaremos el rojo. Antes de nada vamos a hacer un pequeño esquema para que vosotros lo veáis. Aquí dibujo lo que viene siendo un trocito del cable y lo que vamos a hacer en este montaje va a ser pelar un trozo del medio. Entonces para ello pues con un cúter o con cuidado cortaremos la capa externa del cable y luego haremos también un corte longitudinal de extremo a extremo para poder pelar bien todo el cable. Una vez hemos quitado la goma protectora del exterior del cable, pues nos quedarían los dos cables, por así decirlo, colgando. Entonces en este sería el verde y ahora pongo el rojo. Para indicar que este es el rojo os voy a escribir al revés, pero bueno, lo he conseguido. Este es el rojo como podéis ver. Y este es el que tenemos que hacer el montaje. Entonces lo cortaremos. Imaginar que ahora hemos cortado con unas tijeras o con unos alicates el cable y lo que se trata es de conectar aquí un condensador. Aquí lo estáis viendo, es un condensador. No tiene ninguna dificultad. Aquí os pongo el regulador de voltaje, ya que el regulador de voltaje será el que inserte esta alimentación al cable de RJ11. El positivo lo pondremos en un extremo de la pata y el negativo lo pondremos en otro extremo de la pata. Con una pequeña diferencia, que en el cable negativo pondremos nuestra resistencia. Pues este sería el esquema que tenemos que montar. Aquí no os lo he puesto porque mi condensador que haya utilizado no tiene polaridad, pero si tuviera polaridad, vuestro condensador, la parte positiva tendría que ir a la zona positiva, es decir, a la parte izquierda del dibujo que estáis viendo. Obviamente el conversor de voltaje será alimentado por el cable USB y este sería lo que viene siendo el esquema, el montaje del cable LVI que vamos a hacer en este vídeo. Antes de empezar a montar nada, lo que hay que hacer es ajustar nuestro regulador de voltaje. Por la parte izquierda de la pantalla le entrará la alimentación a través de un micro USB y por la parte derecha nos dará la salida del voltaje que nosotros queramos. A partir de esta cajita podremos con un destornillador ir girando este tornillo para graduar el voltaje de salida que queremos. En nuestro caso, como en nuestra Dreamcast SPA, serán 18V. Para ajustar este regulador de voltaje, obviamente, como os he comentado antes, necesitaremos un multímetro o tester. Tendremos que poner el cable negro en el COM y el rojo donde pone la V de los voltios, ¿de acuerdo? Entonces ponemos el negro en el COM, el rojo en el otro lado, y en la ruedecita tendremos que ir a la zona de voltios e indicar en la escala 20. Giraremos hasta tener la escala 20. Y ahora ya podremos empezar a ir midiendo nuestro regulador de voltaje para ajustarlo a los 18V. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis todo bien. Conectaremos el cable micro USB que ya tenemos conectado en la corriente para darle estos 5 voltios de entrada. Y ahora veremos cuánto hay de salida. Pondremos el pincho negro en el negativo y el rojo en el positivo. Y veremos que exactamente tendremos unos 13,55, 56 voltios. Es decir, que tenemos que aumentarlo. Con un destornillador giraremos un poco hacia un sentido, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, para ver si aumenta o disminuye porque yo realmente no lo sabía. Entonces veo que ahora ha pasado a 13,76, 77, 78. Es que decir que hasta llegar a 18 tengo que darle unas cuantas vueltas. Y esto es lo que vamos a ir haciendo ahora. Vamos a ir dándole vueltas, vueltas, vueltas. La verdad es que le dieron bastantes vueltas. Esto yo os lo corto un poquito. Y aquí ya vamos a llegar a los 18 casi. Hay 18,01, 02, 18,00. Ahí está regulado a los 18 voltios. Entonces vosotros podéis utilizar el cable de este micro USB, pero yo en estos agujeritos que os indico ahora, lo que voy a hacer es soldar un cable USB. Para ello podemos utilizar cualquier tipo de cable USB. Yo he aprovechado pues un USB de un mando que tenía, que utilicé para hacer algunas cositas, y lo cortamos. De los cuatro cables que tenemos, nos interesa el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Entonces lo que voy a hacer ahora es pelarlos, con cuidado porque son cables muy finos, tanto el rojo como el negro, y luego los voy a enrollar para que adquieran un poquito más de cuerpo. Luego cogeremos el negro y lo pondremos por la entrada del conversor de voltaje negativa y el rojo por la positiva. Y de esta manera aquí lo que podemos hacer es nuestros puntos de soldadura. Hay gente que pone un poco de silicona, pero yo es que no lo veo muy efectivo. Yo creo que como una soldadura aquí no hay nada. Si bien en este caso podéis utilizar un cable micro USB, si no os molesta, sí para la salida del regulador de voltaje os interesaría tenerlo soldado. Aquí hago mis primeras soldaduras, la verdad es que es bastante desastre, como estáis viendo, porque primero en este momento tenía el soldador un poco frío, entonces ahí se me engancha el estaño, intento romperlo, luego bueno pues lo voy arreglando como puedo, todo lo que viene siendo una chapuza de mayúsculas, de la cual me siento bastante orgulloso. Vale, más o menos ahí intentamos arreglar un poquito este puntito de soldadura y parece así que como de golpe, como de magia que se ha arreglado. Y ahora haremos lo mismo con el otro. Ahora aquí el soldador estaba ya bastante caliente, o sea que este sí que lo hago más o menos bastante bien para lo que es mi experiencia. Ya lo estáis viendo. Y ahora lo que voy a hacer es coger dos trocitos de cable, si puede ser uno rojo y negro para que no os confundáis, y vamos a pelar los extremos. Estos cables los vamos a soldar a la salida de nuestro regulador de voltaje, como estáis viendo, que están ahí colgando. Y estos son los que en el esquema que os había puesto antes, son los que van a conectar tanto con el cable de teléfono y con el condensador. Para realizar la primera parte del cable, yo para hacerlo algo así sencillo voy a utilizar regletas. Sí, es una idea un poquito chapucera, más de la normal, pero yo pienso que es bastante curioso y podéis ver perfectamente el esquema. Antes de nada, como os he comentado, vamos a cortar la parte exterior del cable con mucho cuidado porque es un cable muy fino, entonces intentaremos hacerle un corte como estáis viendo y darle la vuelta para hacer como si digamos un corte en anillo por un lado y a unos 8 centímetros haremos el otro. Luego transversalmente pasaremos de corte a corte una línea recta con el cúter que utilizaremos para ir abriendo poco a poco la cobertura del cable. Como veis aquí ya va saliendo todo y un poquito de ayuda y al final tenemos los dos. Cortamos el cable rojo tal como os había indicado en el esquema. Lo pelaremos obviamente. Tened mucho cuidado que estos son cables muy muy finos. Y pondremos un extremo en una regleta con cuidado. Esta regleta es muy grande, seguramente hay unas más pequeñas que lo harían mejor. Veis como queda todo bien sujeto. Ya tenemos el cable rojo de extremo a extremo puestos en regleta y ahora lo que vamos a hacer es poner el condensador entremedio, tal como habíamos dibujado. Primero lo juntaremos con la parte positiva del regulador de voltaje, esto sería en el esquema lo que os he dicho sería la parte izquierda que había y lo pondremos todo en un lado. Bien, y ahora en la parte derecha la única diferencia es que hay que poner una resistencia. Entonces antes vamos a poner la resistencia. Y ahora utilizaremos una tercera regleta para poner el cable negativo del regulador de voltaje y lo engancharemos con la resistencia. Vale, en este momento tenemos el esquema casi hecho. Solo nos faltaría unir el condensador ahí donde indico con la resistencia tal como os indicaba en el dibujo. Aflojamos un poquito, ponemos el condensador dentro y apretamos. Y sea cutre o no sea cutre, pero rápidamente habéis creado ya aquí vuestro cable LVI. Así es, aquí lo podéis ver el esquema que es tal cual lo hemos hecho. Ahora voy a abrir yo una cajita de plástico, de estas de ABS que compré en una tienda de electrónica. ¿Y para qué la abro? Pues porque no vais a tener todo esto por ahí. De acuerdo, podéis ir un poquito meticulosos. En una caja así que tampoco es muy grande. Cabe perfectamente todo vuestro montaje. Tanto el regulador como las regletas, condensador y resistencia. Lo único que tendréis que hacer será unos agujeros a los lados, en cada extremo de la caja y si queréis otro en el lado para el cable USB. La verdad es que queda bastante chulo. Una alternativa a la regleta podría ser utilizar una tarjeta perforada de PCB. En este caso, en mi primer ejemplo de cable, estáis viendo que la utilicé, corté un trocito con una dremel y ahí puse todas las conexiones e hice la soldadura como bien pude. La verdad es que queda bastante ordenado y no hay peligro de que se rompan los componentes. Y ahora lo que voy a realizar va a ser desmontar un poquito esto que os he hecho con la regleta y voy a hacer lo mismo pero soldando los puntos en vez de utilizar las regletas. Como veis, el método sería por ejemplo dar una vuelta al cobre del cable, en la pata por ejemplo de la resistencia, veis como lo estoy enrollando fuertemente. Y aquí tendríais unas alternativas si no queréis soldar, que una sería utilizar por ejemplo cinta aislante, que yo no lo recomiendo. Y otra sería pues un punto de silicona caliente para fijarlo. Lo mejor es soldar, si no yo creo que lo mejor otra cosa sería las regletas que hemos hecho antes. Entonces como buenamente puedo, intento soldar. No es una soldadura muy muy difícil, pero si no tenemos experiencia como yo, pues en algún momento del proceso se os puede complicar la cosa. Como se me ha complicado a mí, pero bueno. Con paciencia, de verdad que sale bastante bien. Ahí veis, un primer punto, a ver en el momento de estar desenfocado. Ahora, eso sería un primer punto de soldadura. Y así haríamos con todo, exactamente igual que hemos hecho con la regleta, pero en este caso pues soldando. Ahí empiezan a haber puntos difíciles, donde tenemos que soldar el cable, la pata del condensador y de la resistencia, todo ahí. Ese cable, aunque lo veáis rojo, es negro. Lo que pasa es que no sé por qué uno es todo rojo y el otro es rojo y negro. Y ahora estoy enseñando como la parte trasera. Aquí tenemos nuestro cable que es exactamente igual que os he enseñado antes, con regleta, pero con puntos de soldadura. La verdad es que queda más pequeñito y por ese motivo voy a utilizar una caja pequeña para ponerlo todo bien. ¿Veis? Se puede doblar con mayor facilidad. Y también es más frágil, por eso os he dicho antes que la tarjeta perforada de PCB es una buena opción. Voy a ponerlo todo para presentar un poco cómo quedaría, para ver si va a quedar bien o no. Y ya voy viendo que sí, que va a encajar de manera perfecta, incluso puede sobrar un poquito de espacio. Perfecto para no forzar nada. Entonces lo que voy a hacer serán agujeros con una dremel para que pasen los cables. Entonces por aquí entrará mi cable RJ11. Esta broca es un poco pequeña, así que lo que intentaré hacer será dos agujeros, uno al lado del otro. Ahí está. Quizás no es la mejor manera como lo estoy haciendo, o sea, sin ningún tipo... Decía, sin ningún tipo de protección, así, cogido de la mano... Quizás no es la mejor manera, pero bueno. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Un agujerito al lado del otro. Perfecto. Y para el cable USB haremos uno en el lado. Me ha gustado tener uno en el lado para que salga el cable USB para alimentar nuestro cable. Venga la redundancia. Ahí lo estamos viendo. Y en este caso el cable es redondo, gordito, pero redondo. Por eso solo haremos un agujero. Pues muy bien, ya está. Los puliremos un poquito más. Vamos a aspirar un poquito la zona de trabajo porque ha quedado sucia, no, lo siguiente. Y una vez ya hemos aspirado, aquí podéis ver cómo han quedado los agujeros. Antes de poner nuestro montaje dentro de la cajita, vamos a asegurar los puntos de soldadura con un poquito de silicona. Ya que lo veo un poquito frágil, de esta manera pues nos aseguramos un poquito que vaya a sobrevivir. Y como veis ponemos silicona al regulador de voltaje para que quede fijo dentro de la caja. Y también ponemos silicona por lo que viene siendo los cables, la resistencia, el condensador, que quede todo bastante fijo. Que no se mueva por dentro para evitar que se rompa o cualquier cosa. Veis, el cable pasaría por aquí delante. Hemos ponido más puntos de silicona para fijar nuestro montaje. Esperamos a que se seque. Y una vez se seca, pues procedemos a cerrar nuestra cajita. Intentamos no pillar el cable. Ninguno. Que entren todos por los agujeros. Y una vez están todos en los agujeros, apretamos. Perfecto. Es que ha quedado súper bien. O sea, no se nota toda la chapuza que hay dentro. Pero me encanta. Porque parece súper profesional. Y aquí está, chicos. El resultado de mi montaje de mi cable WBI. La verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. Espero que funcione. Y si no, pues volveremos a hacerlo. Pues muy bien, chicos. Aquí está el cable acabado. La verdad es que visto así parece... Una genialidad. Parece perfecto. Pero todos sabéis que la he liado un montón. Que he soldado de soldado. He quemado cable. Bueno, he hecho de todo. Pero bueno. Al final lo he hecho. Este es el cable. Y la verdad es que queda bastante bien. Esta caja es perfecta. Os pondré la referencia de esta caja también. Porque la verdad es que son unas medidas ideales. Incluso si lo hacéis también con regleta. Un poquito justo quizás. Pero yo creo que si lo hacéis todo bien, cabría. Y esto es una caja para que os hagáis una idea para poner dos pilas AA. Entonces aquí se ponen dos pilas para que veáis que no es una caja muy muy grande. Aquí os la enseño. Veis ha quedado bastante profesional. Aquí el cable USB sale por aquí. Y por un lado el RJ11. Y por el otro lado también. Un lado a la consola. El otro lado a la Raspberry o PC. Y ya está. Ya estaría. ¿Funciona o no funciona? Pues bueno. Ahora voy a hacer el vídeo de conectar brincas a internet. Y veremos realmente si funciona. Pero hombre. Si veis el vídeo y tal. Es que ha funcionado. La verdad es que sí. Ha sido una chapuza. Posiblemente es la mayor chapuza que he hecho en el canal. Y que mejor me he ganado el nombre de mandril. Porque la verdad es que no he pegado puñetazos en la mesa. Porque el soldador quema. Este vaya poniendo mi negro ya. Pero bueno. Al fin yo creo que ha estado bien. Y con esto que quiero decir. Que yo que no tengo ni puta idea de soldar ni nada. Lo he hecho con mis complicaciones. Pero al final lo he hecho. O sea que tú puedes hacerlo. Y si sabes soldar va a ser. Coser y cantar. Así que nada. Te animo a que hagas este cable. Te animo a que te agregues al grupo de Telegram. Dedicado a Dreamcast. Y también te animo a que juegues online con nosotros. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.